Gran Hermano 2022, el ex marido de reveló por qué se separaron. El popular reality Gran Hermano 2022, Telefe, se convirtió en un fenómeno televisivo y el público sigue día a día lo que pasa adentro de la casa con los participantes. En medio de este contexto, la historia de Romina Uri llamó mucho la atención de la audiencia y por primera vez su ex marido habló de la separación en una entrevista con Georgina Barbarosa. Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos, aseguró Walter Festa. El ex intendente de Moreno, en el ciclo a la Barbarosa, Telefe. No hubo engaño. Tampoco. Fue un desgaste, agregó sobre los motivos que los llevaron a distanciarse. Además, había trascendido que Walter tendría un vínculo sentimental con Daniela Celis. Otra de las participantes del reality conducido por Santiago del Moro. Sin embargo, esta versión fue descartada cuando la joven fue eliminada y aseguró no conocer al ex marido de su compañera, Romina. Esta también aprovechó para opinar de la discusión entre Romina con Alfa, el participante con quien la madre de sus hijas entabló una relación cercana durante la convivencia. Me encantaba cómo interactuaban. Ojalá no se peleen. Lo considero un amigo para Romina. Es un gran compañero. A Alfa lo revanco, aseguró. A pesar de querer ganar el reality, la exdiputada sufre mucho estar lejos de sus hijas y en algunas oportunidades se largó a llorar porque las extraña. Recientemente, la producción de Gran Hermano le preparó una sorpresa al mostrarle en el confesionario un video con la participación de las pequeñas. En la grabación sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina, le desearon felicidades y le recordaron lo mucho que la quieren. Hola mami, no dudes que te vamos a estar esperando y que te amamos mucho, les dijeron las chicas para hacerla llorar aún más. Te amo y te extraño, le gritaban mientras que la más chiquita, que tiene un año y medio repetía mamá. Mamá, lo que causó su sorpresa. Gracias, lo necesitaba, dijo Romina y salió secándose las lágrimas. Por otra parte, se generó una nueva polémica por un peligroso diálogo entre Romina y Juliana. La orinda de venado tuerto que fue seleccionada por sus compañeros para volver al reality. Como parte de un esquema de repechaje que se completará este lunes, cuando el público elija a otros dos. Tras haber sido sancionada por dar información de la fuera, Juliana volvió a caminar por la cuerda floja cuando charlaba con Romina. Cuidándose de no dar nombres, la Santa Fecina repasó un diálogo que había tenido con una participante que le había hablado mal de la exdiputada. Por el contexto, pareció ser que hablaban de Coty, cuya nominación espontánea que derivó en la expulsión de Daniela las enfrentó abiertamente al grupo de Romina y Julieta. Luego, la joven de venado tuerto repasó un conflicto en torno a una remera y volvió a hacer alusiones a la fuera. «Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Con él no que no me la quisieron hacer a mí. Pero en ese momento no me dijeron que tenía razón», señaló. «No sé cómo había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas». Siguió Juliana, intentando limar las asperezas con la joven de Moreno, sabiendo que es una de las participantes más fuertes en el afuera. «Después verlo todo es muy loco. No inventé lo del pantalón», pasó, agregó, ventilando otro dato al filo del reglamento. Gran hermano interrumpió el diálogo con su inconfundible voz y un mensaje tan escueto como contundente. «Juliana, recuerden que está prohibido hablar de la fuera». «Gracias». Las dos participantes se quejaron al unísono, argumentando que no estaban hablando de temas prohibidos. Sin embargo la transmisión se cortó y otra vez, Juliana quedó en el ojo de la tormenta.